Hola Dragoncillo y Dragoncilla, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Como ya sabéis por el título, hoy os traigo el group up de febrero, un mes en el que he leído 10 libros. La verdad es que estoy bastante feliz con casi todas las lecturas, aunque ha habido algunas decepciones. No obstante, si ya me sigues en Instagram, Frank Targaryen, allí me... porque he dicho Frank Targaryen, que parece que ya no hablo como hablo siempre. Como os estaba diciendo, si me seguís en Instagram ya sabréis cuáles son esas lecturas que me han decepcionado un poco bastante. Y bueno, de todas formas, tenéis el link en la cajita de la descripción para seguirme si aún no lo haces, ya que he comenzado con una dinámica en la que en marzo vais a tener ustedes el poder para elegir qué es lo que voy a leer. En mi historia destacada vais a poder encontrar un poco la explicación. Y de hecho, la primera ronda de elegir el libro ya ha comenzado, está a punto de terminar. Quedado a elegir entre Ninth House de Lake Bardugo o Hijos de Sangre y Hueso de Tommy Adeyemi, creo. Y la verdad es que va ganando Ninth House de Lake Bardugo, así que a ver qué libro me toca leer. Y no me voy a enrollar más porque voy a empezar con esos 10 libros que he leído en febrero, que yo sé que habéis venido a eso. El primero del que os voy a hablar es Scarlet de Marisa Mayer, la segunda parte de las crónicas lunares. Ya en enero leí Cinder, que me gustó un montón y estaba deseándole seguir con Scarlet. Como ya sabéis, Cinder lo leí en Ubico, esa aplicación para leer en digital, que es como un Netflix de libros, que a mí me encanta. Y que también os dejaré en la cajita en la descripción lo que es el link a esa oferta de un mes, aunque también hay libros que he leído ahí este mes. Estoy repitiéndome muchas veces, lo siento. Así que me metí con Scarlet porque a mí Cinder me dejó ahí con muchísimas ganas. Y es cierto que este libro me ha decepcionado un poquito, solo un poco, porque sigo queriendo leer la saga, no voy a parar y el siguiente es Cress. Pero la historia de Scarlet, que su abuela ha desaparecido, ella quiere encontrarla y un día se encuentra con Wolf. Un señor que es así como un poco turbio, como con una actitud de animal. Y claro, parece ser que él tiene la llave, tiene la clave para encontrar a su abuela. Y bueno, la verdad es que ha estado bien, la historia me ha gustado, pero he sentido que la historia de Cinder, que sigue desde el primer libro, pero con una trama que es paralela a Scarlet, como que se ha parado. Y es en cierto sentido como que no me ha gustado tanto porque creo que, o sea, no es que no tenga el mismo protagonismo Cinder, sino el hecho de que he sentido que la trama ha ido demasiado lenta para ella, en comparación con la de Scarlet, que creo que iba bastante rápido y que me estaba dando lo que yo quería y lo que a mí me estaba gustando. En definitiva, no es un libro que me haya fascinado tanto como Cinder. Yo creo que al final Cinder le di tanta nota por el hype que tenía y lo bien que me hablaban y lo tanto que me gustó. Y Scarlet, si bien me ha gustado, se llevó el 3 y aquí paz y después gloria. De las voces del lago de Beatriz Esteban y publicado por Nocturna, ya os hablé en la reseña y os la dejaré por aquí o en la cajita de la descripción. Y como ya sabéis, si no habéis visto el vídeo, yo os lo repito, la historia de Brie a mí me ha gustado un montón, ya que ella se tiene que ir con su madre a la casa del pueblo, ya que su padre ha fallecido, la madre tiene depresión y ella está intentando salir adelante y olvidar los fantasmas. Sin embargo, hay un fantasma que la ha perseguido hasta esa casa y no la quiere allí y Brie se va a tener que enfrentar a eso con la ayuda de un amigo suyo con el que se ha vuelto a reencontrar y la verdad es que Brie está en peligro. La verdad es que lo que más me ha gustado de este libro ha sido, bueno, aparte de la escritura de Beatriz, que al final Bea escribe muy bien y consigue transmitir con una delicadeza increíble, pero lo que más me ha gustado ha sido que haya utilizado elementos paranormales, elementos que incluso pueden llegar a asustar para hablar de temas tan importantes como lo que son las enfermedades mentales y creo que por eso esta lectura ha estado en mi top de lecturas de febrero y por supuesto soy segurísimo de que se va a colar en las lecturas del año porque lo he disfrutado tanto y me ha transmitido tanto que Las voces del lago es un libro que no os podéis perder. El barquero de almas de Claire McFall y publicado por Puck es un libro que me prometía bastante ya que Dylan acaba de tener un accidente de tren y al escapar de ese accidente, levantarse entre las ruinas y salir, se va a encontrar con Tristan, un joven que, bueno, le va a dar la noticia de que ha muerto y la tiene que llevar al más allá a través del páramo que es pues como un mundo en el que los demonios se la quieren llevar porque es un alma pura. La verdad es que como ya os he dicho el libro prometía mucho pero me ha decepcionado un poquito porque al final tres cuartas partes del libro se van hablando del páramo, de ese viaje que tienen Dylan y Tristan, cosa que me empezaba a aburrir porque sí, el mundo es muy interesante pero la autora tampoco se mete demasiado en él y al final creo que tiene muchísimo más peso el cómo Dylan y Tristan van conectando, se van haciendo amigos y al final, bueno, eso al final me ha chocado bastante porque yo quería más mundo y quería que la trama, bueno, me diera pues esa cosilla que sí que la va en ciertos momentos pero que al final se me ha quedado flojo. Además, claro, podría funcionar como un retelling de Caronte pero es que al final prometía mucho la sinopsis, al menos para mí y me ha dejado con ese ¡ay! que no ha llegado. Sigo con Puck para hablaros del Hijo Infinito de Adam Silvera, un libro al que le tenía muchísimas ganas porque Adam es un autor que a mí me encanta y este es su primer libro de fantasía y bueno, yo le tenía unas ganas tremendas. Y es que Emily Brighton son hermanos y viven en un mundo en el que existen los portadores de magia, ¿de acuerdo? Y también hay criaturas fantásticas como los Fénix o sea, criaturas de la mitología que conocemos. Y claro, Emily va a descubrir un día que él también tiene poderes y esto a Brighton le choca bastante porque Brighton vivía por y para tener poderes y Emily no, Emily quiere vivir su vida, hacer frente a su complejo y al final se ve arrastrado a una batalla porque claro, los portadores de magia están siendo perseguidos y el pobre Emily pues está ahí que supuestamente el sábado y él no quiere ser el sábado, Nina. Y claro, lo que más me ha gustado del libro ha sido sobre todo la relación entre hermanos ya que al final a Brighton le da celos tiene envidia de que Emily sea el protagonista que él no quiere porque Emily no quiere y eso es otra cosa otro punto a favor para Adam Silvera que sí ha utilizado el cliché del elegido pero al final Emily no quiere serlo él no es un buen elegido él no está preparado y además lo demuestra no solo con pensamientos sino con hechos, cosa que me ha gustado. La verdad es que el libro al final me ha molado ha estado en la línea de Adam Silvera aunque creo que se ha salido bastante porque Adam es un autor pues como muy dramático él y este libro pues la verdad es que lo he visto un poco alejado de eso pero sí que se sigue viendo su representación LGBT su representación de los complejos el cómo los trata que a mí me ha gustado un montón. Si bien es cierto de que el fallo que le he visto ha sido que no ha ahondado mucho en el mundo creo que da cosas por sentado, por sabidas por ejemplo hay varias especies de Fénix y lo que hace es soltarte la lista de nombres de las especies pero no sabes por qué unos son más importantes que otros entonces eso al final te hace que el libro te sepa un poco amargo por el hecho de que no profundiza y de que yo creo que al final creando un mundo de fantasía eso es algo muy importante. Eso sí, ahí me ha dejado con ganas de más por supuesto. Gran Travesía publicó en febrero La nación de las bestias, el señor del sabat de Mariana Paloba una joven latinoamericana que a mí me ha enamorado con este libro porque tenemos a Elise un joven que es pues muy especial porque él huye de la India porque le persiguen monstruos monstruos que le acechan en sus peores pesadillas y huye hasta Nueva Orleans tanto para encontrar a su padre que lo abandonó como para huir de esos monstruos hasta que el pobre se da cuenta mi pobretico Elise que los monstruos le han seguido a Nueva Orleans y claro, en Nueva Orleans hay una magia negra ese vudú que puede tener bastante relación con Elise y que él va a descubrir a raíz de una tribu que existe que él es más especial de lo que él cree y a mí eso me ha encantado. La verdad es que el libro está muy bien yo lo he disfrutado muchísimo creo que al final Mariana Paloba ha conseguido dar algo nuevo porque estamos hablando de que mezcla un poco el vudú con un joven además hace un intento de una representación que no es normativa cosa que me ha gustado incluso le da una explicación a esa representación tiene su origen y eso la verdad es que me ha emocionado bastante porque es algo que no me esperaba y que siempre es de agradecer luego también lo que me ha sorprendido es que el libro tiene momentos que de verdad son bastante tenebrosos sobre todo a través de esos monstruos que Elise ve y me ha encantado el pobre es que no sabe qué es lo que le ha pasado y se mete en un percal que yo digo es que pobre muchacho y la verdad es que si eso luego cuando lo mezcla con el vudú cuando empieza a hablar de esa magia esas artes oscuras a mí me ha gustado muchísimo y creo que da el punto exacto de explicaciones para no aburrirte pero que consigues entender las cosas que están pasando y eso os agradece muchísimo la verdad es que es un libro que creo que no deberíais de perderos a mí me ha gustado si bien tengo que decir que claro Mariana Paloba es latinoamericana y tiene expresiones latinas que normalmente suelen ser objetos de queja en algunas ocasiones cuando se traduce un libro aquí en España y yo sí os voy a decir que claro que no lo tengáis en cuenta porque es que no pasa nada de verdad os lo digo no se preocupen y disfruten del libro que es que al final La Nación de las Bestias a mí me ha gustado y tengo muchas ganas del segundo libro además que hay ahí un intento de relación homosexual ahí como que ha dejado una cosa y que ya no me la quiero decir por privado si va a ocurrir o no que a mí me ha dejado que yo estoy deseando leerlo voy a seguir hablando de los libros de Océano Gran Travesía ya que este mes ha publicado El Mundo de los Demonios de Sally Green la segunda parte de la trilogía que comenzó con Los Ladrones de Humo a mí la editorial tuvo la amabilidad de mandarme los dos libros porque me llamaba muchísimo la atención y estoy living la vida la verdad es que es una trilogía que bueno se vendía como el nuevo Juego de Tronos y eso siempre yo creo que es un problema bastante grande porque estás dando mucho hype al lector si bien es cierto y que no me ha defraudado aunque yo eso que decían no lo he tenido en cuenta porque creo que al final eso consigue que un libro te decepcione entonces Los Ladrones de Humo vamos a seguir cuatro tramas por un lado tenemos a Katherine una princesa de Brigand que ella la pobre en Brigand o sea es una sociedad machista es una sociedad patriarcal hasta la médula y claro la pobre pues tiene que asumir un papel de mujer al que ella no se amolda porque tiene un espíritu luchador un espíritu aventurero y se ve obligada a tener que casarse con el príncipe de Pitoria con Sain y claro pues ella no quiere ella la pobre pues no quiere y su trama va a ser esa muy unida a la de Ambrose su pues su guardaespalda en el que tiene pues un poco de tiqui tiqui miau miau y claro claro pues eso da problema da problema porque a ella la tienen somitica para que se vaya a casa a Pitoria y ella le hace tiqui tiqui y claro el Ambrose pues el pobre se ve inmiscuido y tiene que huir de Brigand madre mía eso yo ahí estaba living pero si no fuera por eso tenemos dos tramas más que a mi me han gustado un montón por un lado tenemos Tash una niña es una niña que se dedica a cazar demonios y a robarles el humo cuando mueren que pues como que el demonio hace y sale el humo entonces lo cogen y lo venden como droga vale y la trama de Tash y luego tenemos a Edeon un joven que es hijo de una comerciante una comerciante muy famosa y el no tiene padre y el por pobre tico mio un don nadie porque es que le hacen de todo es que le pegan le hacen de todo todo el mundo parece que le odia parece que la vida odia a Edeon hasta que un día se encuentra con Marcio el que es el el que sirve a un príncipe al Telonius y la vida de Edeon va a cambiar vaya y claro ahora diréis estas tramas que tienen en común el humo de los demonios y ahí lo dejo porque a mi me ha gustado un montón yo estos libros he estado living la vida es cierto que al primero le di un 3 y al segundo un 4 porque en el primero si es cierto de que al final la trama que más avanza es la de Catherine creo que es el personaje que más peso estaba teniendo y esperaba que fuera algo más equilibrado no obstante yo estoy enamoradísimo de Catherine Catherine hasta la muerte la amo porque es un personaje que está muy bien construido además hay un atisbo de un tema que a mi me tiene mmm loco perdido hay un atisbo en el primero se entra en ese problema en el segundo y en el tercero de hecho parte de la sinopsis están hablando de eso y a mi me tiene chillandísimo porque creo que es algo que nunca he visto en un personaje así y estoy deseando leerlo de verdad os lo digo luego la trama de Tash también me gusta muchísimo Tash y Edion son las tramas que más van a estar conectadas poco después del principio cosa que guay bastante chulo y luego lo que es todo el tema de los demonios está muy guay mmm ese trama política que tiene es que sobre todo al final el problema es que en el primer libro destaca muchísimo Catherine que es un personaje que se merece destacar porque de verdad su psicología su forma de actuar su forma de pensar a mi me ha gustado muchísimo pero claro es eso que al final en el primero sobresale ella pero no en el segundo si que hay ya mmm como que las tramas ya van avanzando poco a poco todas como más o menos en el mismo nivel y eso lo agradecido muchísimo porque me ha encantado y de verdad es una trilogía que tenéis que leerla de verdad os lo digo tenéis que leerla que si que puede tener sus fallos porque los tiene porque ya os digo que es que el primero ves avanzar una trama más que la otra pero es que tiene mmm una calidad de lo que es la trama de que te engancha y de que y de que te hace pasar malos momentos y buenos momentos y que te enamoras de los personajes y yo de verdad que fetén y ahora voy a hablar de los libros que he leído en digital en la aplicación de Nubico esa app que es maravillosa porque es un Netflix de libros y a mí eso me parece muy interesante creo que está muy bien que tienen bastante variedad y oye se agradece que yo os esté ofreciendo un mes sencillo gratis que lo queréis coger bien que no no os preocupéis pero claro son libros que he leído los que os tengo que hablar un libro que leí en la aplicación fue La Maldición del Ganador os la dejaré por aquí con el nombre de la autora que no soy capaz de pronunciar sin que me trabe la lengua porque de verdad me es imposible pronunciarlo y la trama va a seguir la historia de Kestrel una joven pues que pertenece como a la nobleza su padre es general y ella vive en un mundo o sea en un país que esclavizaron y claro ella la trama al final lo que ocurre es que ella compra un esclavo sin ella quererlo y pues empieza a tener feeling con el esclavo empieza a tener como tiki tiki y claro la sociedad habla y la sociedad dice está enamorado del esclavo entonces el libro a ver me ha decepcionado porque me estaba gustando mucho pero uno de los plot twists que hay la autora lo cuenta o sea lo cuenta antes de que el personaje que sufra o sea que sufre ese plot twist lo viva entonces pierde el encanto la trama de golpe la trama pierde todo el encanto si es cierto de que el siguiente plot twist que hay me ha gustado muchísimo pero era ese que creo que era un plot twist muy gordo un plot twist que al final necesitaba que se fuera cociendo sin que el lector se lo viera a venir y claro el lector lo sabe yo lo sabía que iba a ocurrir y sabía que tarde o temprano ese personaje lo iba a descubrir entonces al final eso me hizo estallar la pompa y me hizo no disfrutar apenas nada de todo lo que había leído que me estaba gustando pero al final ya os digo que ese plot twist que ya se conocía pierde todo el encanto otro libro que he leído ha sido Empezar Again esa saga romántica de la que todo el mundo habla de la que todo el mundo se ha enamorado y de la que yo pues no me he enamorado nada porque este libro nos habla de Ali y Kaiden una chica que está buscando piso y hasta que pues lo está pasando muy mal porque ella es de familia rica de moni moni pero ya pues como que ha tenido que dejar su casa porque los padres no quieren que estudie lo que se ha metido a estudiar hasta que da con Kaiden un chico que bueno pues para vivir con ella le pone unas reglas y entre ellas pues que no se pueden enamorar ni pueden hacer tiki tiki miau miau entonces claro a ver el libro entretiene el libro no está mal porque al final estás viendo esa relación de amistad en la que ella se siente incómoda porque él es un poco capullete en el que él pues bueno pues está ahí en su casa y claro los dos tienen un pasado pasados oscuros que al final pues pueden chocar porque claro cada uno tiene su historia entonces hasta ahí bien el problema es que la autora vale o sea creo que el libro es demasiado largo que el libro al final para lo que cuenta se podría haber contado en menos páginas eso para empezar pero el problema es que la autora intenta hablar de acuerdo de temas importantes que pasa por encima pero es que o sea me refiero no ahonda en la profundidad que pueden tener esos problemas en la psicología de los personajes y fue algo que me dio muchísimo coraje porque creo que al final hizo que el que tuviera tantas páginas hiciera que bueno que el libro se cayera un poco y creo que es por eso por lo que no me ha gustado no sé si voy a seguir la saga sinceramente porque a ver tampoco es que a mí me dejara con ganas de leer más porque claro luego también cada libro va de personajes que ya han aparecido en el primer libro pero no de Ali Keden Keden aunque supongo que también tendrán su protagonismo pero por ahora no y el último del que os voy a hablar es Nunca Nunca de Colin Hoover y Terry Fisher o Terry Fisher el inicio de una trilogía que bueno todo el mundo habla muy bien de Colin Hoover nunca la había leído y ya me he lanzado y menuda decepción menudo batacazo o sea la trama prometía maravilloso porque tenemos a Charlie y a Silas o Silas que es una chica y un chico que de golpe olvidan todo lo relacionado con sus vidas quiénes son dónde viven qué relaciones tienen entre ellos y claro se encuentran y pues se lo confiesan y resulta porque estaban juntos y que no recuerdan que estaban juntos entonces claro a ver la trama promete muchísimo porque tienen que descubrir por qué no recuerdan nada y a mí eso pues me tenía que yo decía que todo madre mía pero es que lo gracioso es que el libro a pesar de ser muy corto porque el libro es muy corto creo que en físico tendrá 256 páginas el libro se hace muy largo porque es que en vez de indagar y de ir como indagando en qué es lo que está pasando que eso al final solo se hace en el último tercio del libro por así decirlo hay muchísimo parón de empezar a explicar la vida de cada uno pero luego al final como que tampoco te cuenta mucho y no me ha gustado luego la la autora tuvo un desliz con una expresión que está Charlie y ve a una chica y dice es fea pero es un hecho no es una opinión y eso me jodió muchísimo de verdad porque dije es que ya que te acabas de colar ocho pueblos entonces no voy a seguir con la trilogía esto lo tengo segurísimo porque a mí el primero o sea para todo lo que prometía se me ha quedado en nada me ha sabido a poco y he dicho esta trilogía no que voy a leer a Colin Hoover por supuesto porque ahora se va a publicar uno que es de thriller que la van a traer a España y yo estoy deseando leerlo y esto ha sido todo espero que os haya gustado la verdad es que estoy bastante contento con mis libros aunque haya habido algunas decepciones y ya os digo el mes de marzo quitando las colaboraciones que las leeré de forma obligatoria el resto de libros los vais a leer o sea no los vais a leer los vais a elegir ustedes para que yo los lea y eso va a ser muy gracioso gracioso porque tengo libros que la verdad no me apetece leer pero que voy a dar a elegirlos por si salen así que nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo no olvides darle like si te ha gustado suscribirte al canal si aún no lo has hecho y bueno que paséis un buen inicio de semana que os lo merecéis adiós adiós